¡Aquí está la canción de Daniela de Privicilá! ¡Invergón! ¡Invergón, mía, mía! ¡Anda! ¡El señor Mielo Cantorres! ¡El rechabalito y la manía! ¡La copia! ¡Y te... ¡Cancione! ¡A la lucha dulce! ¡A la lucha dulce! ¡A la lucha dulce! ¡A la lucha dulce! Deja la cosa como está Que los dos hemos perdido Tú por no saberte amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Sé el sonido de cristal Sé el sonido de cristal Ya nada podrá Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Que me faltó a tu cariño Yo sé que tú nunca tendrás Y que jugaste conmigo Dime que me equivoqué Van a apuntar Van a apuntar de mil libros Mejor es conmigo Mejor es conmigo Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué ¡Ven a apuntar de mil libros! ¡Lenciano! ¡Licerano! 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 Speaker 1 Deja en la cosa como está Que los dos hemos perdido Tu voz no sabe mi amar Yo por haberte querido Para que quieres continuar Si ya no será lo mismo Se hizo el hino de gritar Ese hino de gritar Ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué, equivoqué Que no es falta tu cariño Yo sé que tú eres tu verdad Y que jugaste conmigo Dime que me equivoqué, equivoqué Para aportar de mi libro Mejores cosas no tendrás Dime que me equivoqué, equivoqué Que no es falta tu cariño Yo sé que tú nunca tendrás Y que jugaste conmigo Dime que me equivoqué, equivoqué Para aportar de mi libro Que conmigo, equivoqué, equivoqué, equivoqué Y que me equivoqué, equivoqué ¡Viva! 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 ¡Gracias, amigos!